Buenas tardes, bienvenidos al acto de mayo de la licitación pública nacional número LO00900980-12-2020 relativa a estudio y proyecto para mejoramiento del tramo carretero de 15 kilómetros del kilómetro 137 más terceros, por kilómetro 152 más terceros del tramo de licitación de Chihuahua de la carretera Jiménez-Chihuahua en el estado de Chihuahua. En este acto se afirma el protocolo en materia de contratación en la nueva pública de la Secretaría de la Revolución Pública, por lo cual el evento se dijo grabarán. Pido a los servidores públicos presentarse. Buenas tardes, Ramón González con la Residencia General de Costa Rica. Buenas tardes, Ramón González. Buenas tardes, por departamento de Costa Rica. Y maestro que tengo a Patelupre, jefe de la Revolución General de Servicios Pécnicos. Le pido a alguien que otro proceda a la lectura del fallo. Hay algo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Horas Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y desinterdicios de su reglamento, que motiva y fundamenta el procedimiento de contratación para la aplicación de esta convocatoria a la licitación pública nacional número 9 de opción 009-000-980-2020, relativa a estudio y proyecto para mejoramiento del tramo carretero en 15 kilómetros de kilómetros 137 más terceros, al quirómetro 152 más terceros del tramo de Vista, Chihuahua, de la carretera Jiménez-Chihuahua en el estado de Chihuahua. Evaluación de propuestas realizadas por el mecanismo binario establecido en la convocatoria de esta licitación que va a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SC de Chihuahua en su carácter de convocante. Evaluación de licitantes cuyas proporciones se desfecha, infraestructura, global, PAB, ETA y TV, el presupuesto presentado por licitantes no se acorde con las condiciones eficientes en el mercado de la zona de ejecución de los trabajos de esta licitación pública nacional, todavía que los premios propuestos para los conceptos 1, 2, 3, 4, 9 y 10, que representan el 80% del presupuesto base elaborado de manera previa por la convocante, se encuentran por debajo de los estudios promedios del mercado en el orden del 60%. Situación que afecta directamente la sorbencia de la proposición presentada y no garantiza la correcta y oportuna ejecución de los trabajos motivo de esta licitación pública nacional. Por este motivo, y en acuerdo a los funcionales 2 y 6 del inciso A, causales generales de desechamiento y el numeral 13 del inciso B, causales de desechamiento técnicas y económicas, condenidas en la base décima cuarta de las bases que contienen la convocatoria a esta licitación pública nacional, se desecha la proposición presentada, constructora e inmobiliaria Habana S.A.D.C.B., el presupuesto presentado por la licitación de los acordes con las condiciones vigentes en el mercado de la zona de ejecución de los trabajos de esta licitación pública nacional, ya que los premios propuestos para los conceptos 1, 2, 3, 4, 9 y 10, que representan el 80% del presupuesto base, se encuentran por debajo de los precios promedios del mercado en el orden del 50%. Situación que afecta directa ante la solvencia de la proposición presentada y no garantiza la correcta y oportuna ejecución de los trabajos motivo de esta licitación pública nacional. Por este motivo, el presupuesto presentado por licitante no se acorde con las condiciones vigentes en el mercado de la zona de ejecución de los trabajos, toda vez que los trabajos de esta licitación pública nacional, los premios propuestos para los conceptos 1, 2, 3, 4, 9 y 10, que representan el 80% del presupuesto elaborado de manera reoconfocante, se encuentran por debajo de los precios promedios del mercado en el orden del 40%, situación que afecta directamente a la solvencia de la proposición presentada y no garantiza la correcta y oportuna ejecución de los trabajos, motivo de esta licitación pública nacional. Por este motivo, yo digo los numerosos de V a cauto general del diagrama y el número del찬izor B, que ahorrar el grupo técnico y económico, contenidos en la base de la 14a de lasikingas de la consultiva y a esta licitación pública nacional, se desecha la proposición presentada. Servicios de Ingeniería Civil y Arquitectura, Centro-Norte, FSD, el subintendente presentado por el licitante se encuentra comprometido como superintendente en los trabajos de la licitación LO-009-000980-148-2019, en la cual resultó adjudicada la modal COSUSA S.A. El licitante no realiza debidamente la experiencia solicitada en la bautista número 2 de las dos que contienen la computadora de la licitación pública nacional, ya que solamente presenta los contratos de trabajos militares a los que se licitan. Se solicita cuando menos tres contratos de trabajos militares a los que se licita. Por estos motivos, mi apego al numeral 26 y el licitado a causales generales de desechamiento y el numeral 11 del licitado a causales de desechamiento técnico y económico, contagiados en la base décima cuarta, que las bases que contienen la convocatoria de la licitación pública nacional de la fecha de la proposición presentada. Propuestas no adjudicadas, todas las que por el monto de su propuesta económica ya no existen que alcanza o rebajen a la propuesta determinada como por el 20 más baja. Grupo Caluma Constructores SDR-LDTB, importe de la proposición con hilo, 1.196.798.6 centavos. Acto para Grupo Integral de Ingeniería SDR-LDTB, 1.198.908.41 centavos. Y data construcción SDR-LDTB, 1.325.107.50 centavos. El TN de Ingeniería Estructural, Constructores y Proyectos Ambientales SDR-LDTB, Asociación con Diseños Integrales, Planeación e Ingeniería Aplicada SDR-LDTB, 1.542.363.62 centavos. Relación de licitantes cuya propuesta técnica es totalmente, nombre de licitantes calificados usualmente, Plane Ingenieros SDR, importe de la proposición con hilo, 1.124.789.7 centavos. Como resultado del método de evaluación de proposiciones anteriormente descrito, se determina como ganadora de esta licitación la proposición presentada por Plane Ingenieros SDR, cuyo importe de la proposición es de 1.124.789 pesos con 10 centavos, más que incluye Viva, por haber presentado la proposición solamente que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante. Conforma los criterios de publicación previstos en esta convocatoria de la administración y que apuntes anteriores de mención. El presente fallo es un defecto para Plane Ingenieros SDR en la administración en forma y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT en el que emita opinión por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se emita la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones de seguridad social conforme la opiniónada respecto a la convocatoria de esta licitación. El mismo deberá ser expedido con fecha anterior a la firma de contrato de sus anexos, misma que se realizará el día 12 de agosto del 2020, a las 12.50 horas, en la oficina del Departamento de Contratos y Estimaciones, ubicada en el barco José Juan del Mar, el 9401, Colonia A, OE, Código Postal 319-074, en Chihuahua, Chihuahua, en donde además deberá entregar la ganancia de cumplimiento dentro de los 15 días naturales y en la gente que se reciba la solicitación de este fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, e iniciar los trabajos el día 13 de agosto del 2020, los cuales tendrán una duración de 107 días en los hogares. Es Juan. Gracias. De hecho, la lectura del doctor de baño se procederá a la firma de la misma. Aprovechen para agradecerles la asistencia y informarles que en cumplimiento de las medidas de nacionalidad y austeridad, el acto se subirá a la firma de la misma. Gracias. 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 Gracias.